hola que tal a todos en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer estas ondas que son muy fáciles de hacer esas ondas me las hice con los rulos tubos eléctricos de con air son esos que están aquí que este es el jumbo y este es el large que el grande y es muy fáciles de hacer sólo se ponen los tubos y se van a poner unos brochecitos así como esto y se pueden dejar los tubos rulos eléctricos de 20 a 30 minutos y mientras tanto pueden hacer otras cositas pueden ponerse el maquillaje me gusta mucho usar estos tubos eléctricos cuando uno está la carrera cuando uno va a salir porque te los pones bien rápido en la mañana los conectas y se calientan bien rapidísimo que los dejas en tu cabello mientras haces lo demás mientras te cambias mientras haces tu maquillaje cualquier cosa que tengas que hacer y listo así es como quedan las ondas que son muy bonitas y estas ondas son como para dar mucho volumen tengo otro vídeo de cómo me hice a mis ondas con unos tubos eléctricos que son otros que son más pequeñitos les voy a poner el link aquí por si gustan ir a ver ese vídeo espero que les guste y si les gustaría ver cómo lo hice sigan viendo este vídeo lo primero que van a hacer y se van a aplicar un protector para el cabello esto nos ayuda a proteger el cabello del calor que le vamos a poner el protector que estoy usando es de tres m y ustedes pueden usar cualquier protector que ustedes tengan luego van a usar un cepillo para peinarse el cabello y distribuir muy bien el producto lo que van a hacer es van a agarrar poco cabello de la parte de enfrente a mí siempre me gusta empezar por la parte de enfrente no hay forma perfecta de cómo aplicarse estos tubos eléctricos luego van a agarrar un rulo y le van a dar vueltecita el cabello hasta llegar hasta la parte de abajo traten de agarrar muy bien las puntas luego lo que van a hacer es se van a poner una pincita como ésta para detener el cabello esos rulos eléctricos tardan 85 segundos en calentarse y uno de los rulos eléctricos tiene una ruedita donde está en color rojo ya cuando los rulos estén todos ya calientes esta ruedita se va a poner en color blanco como en la imagen que ven aquí una cosa que me gusta mucho a mí hacer es a esperar a que se calienten muy bien los tubos lo que hago yo hago es cierro la tapadera y los dejo allí por cinco minutos eso es a su gusto si ustedes quieren hacerlo pero estos tubos eléctricos si se calientan muy rápido en 85 segundos estos rulos eléctricos de con air son más volumizantes no son para dejar las ondas muy marcadas estos rulos eléctricos normalmente me los dejo de 20 a 30 minutos es muy a su gusto que tanto tiempo se los quieran dejar para saber que ya están listos lo que van a hacer es que se los van a tocar un poco y si ya no se siente tan caliente ya se los pueden quitar pero mientras tanto esperan a que se enfríen un poco lo que pueden hacer es hacerse el maquillaje o hacer otras cositas que tengan que hacer se me había olvidado enseñarles lo como se ven los rulos eléctricos en la parte de atrás y como pueden ver no es perfecto como me los aplique no hay forma perfecta de aplicárselos una cosita que les quería mencionar es de que como pueden ver a mí me faltó un cabello para que se rizara la onda así es que los que pueden hacer ustedes pueden agarrar su tenaza y usarla para rizarse cualquier cabello que les haya faltado por último si ustedes gustan pueden agarrar un cepillo como este para darse volumen a mí siempre me gusta darme tantito volúmenes que le voy a hacer así y para darse volumen solo agarran tantito cabello y lo cepillan así para ir hacia arriba hacia abajo y su fleco se lo pueden acomodar como ustedes gusten si las ondas no les gustan que estén muy chinas muy hacia arriba lo que pueden hacer es pasar sus dedos para que se bajen un poco otro paso opcional es algo que se pueden poner es un aceitito eso es como para las puntas para que el cabello no se vea como tan mal tratado para que le de un poco de brillo a las puntas yo me voy a poner solo muy poquito porque eso también baja un poquito las ondas pero me gusta mucho porque huele muy rico y también da un brillo muy bonito espero que les haya gustado ver este vídeo nos vemos hasta el próximo bye